Recientemente acabo de tomar protesta para el periodo de cuatro años del 2019 al 2023 de la Facultad de Turismo y Mercado Técnico, con el cual se enfrenta un gran reto de tener que trabajar en conjunto por cuatro años a favor de la Facultad. Bueno pues prácticamente tenemos ahorita grandes retos como es la modificación del plan de estudios, mantener nuestras acreditaciones, ir por acreditaciones internacionales y sobre todo la parte de vinculación. Tenemos que trabajar fuertemente en el área de vinculación para vincularnos con tanto sectores vulnerables como con las empresas a través de cámaras y organismos. Vamos a trabajar ahí en conjunto con las materias, los trabajos que ya están se hacen para las diferentes materias lo vamos a trabajar ahí para que los beneficiados sean los grupos vulnerables y pues es importante porque en realidad los tanto toda la universidad y nosotros en el área que nos corresponde de lo que es la gestión turística y la mercadotecnia pues tenemos la oportunidad de impactar a esas pequeñas microempresas que a veces nacen por pura necesidad y que no tienen ni idea de cómo pueden mantenerse en el mercado, entonces ahí vamos a generar ese pequeño impacto.